Los Viques, el Papa Sonidero, 100% Julia Sonidera, es el tema romántico de Sonidero. Éxito César Juárez, Según Matalma, Granterra La Voz, Emilio Aguino Sánchez de California, gracias a Emilio para apoyar la música de Viques en Estados Unidos. A todos hermanos Sonideros, gracias, ustedes somos lo que somos hoy en día, todos los carnavales son Sonideros. Esos son carnavales, va para Camilo Lurquillo, Ministerio Navarrago, Fiat y Matalma Lurquillo, y a toda la banda de los cuatro, vean, para las princesitas, este tema romántico de Viques. Ya retiraron, ya votaron, vamos a ver este tema romántico. ¡Tienes sugerencia! ¡Gracias! ¡Qué ¡Gracias! Música 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 Música